Hasta la semana que viene, esta semana que viene, el sábado, creo que el próximo fin de semana ya empiezan otro curso. No es lo que me ha manifestado el ingeniero Verdadé. Entonces, prevean eso, que no pase el tiempo. Listo. Doctor. Sí. Quizás nos podría dar usted más o menos en los días la disponibilidad que tiene para no molestarle, tal vez, en su otro trabajo. Ya, solamente no podría los días martes y jueves desde las 3 hasta las 5. Después estoy libre. Martes y jueves de 3 a 5 y después a cualquier hora podríamos coordinar siempre antes, las mañanas, en las tardes o en las noches. A las 9, a las 10 de la noche, yo no tengo ningún inconveniente. O si desean, a las 7 de la mañana. Coordinemos, ¿no? Ya, doctor. Gracias. Listo. Entonces, el día de... Yo, terminando las clases el día de hoy, yo ya les voy a enviar el examen entonces, ¿no? Ya el examen es... El examen les voy a enviar. Y ahí están las indicaciones. Tienen que desarrollarlo a manuscrito, lo escanean en PDF y me lo envían a mi WhatsApp. Listo. Que no pase tan bien el tiempo, ¿no? El examen, ¿hasta cuándo podemos también enviarle, doctor? De igual manera, hasta antes que terminen el... Antes que empiecen el siguiente curso. O sea, la semana que viene, ¿no? O sea, toda esta semana que viene tendrían plazo, ¿no? Para exponer y para el examen. Ya, doctor. Gracias. Sí. Pero cualquier cosa, yo siempre estoy pendiente, ¿no? Siempre nos comunicamos por teléfono, por WhatsApp. Bien. Entonces, vamos a continuar con esta diapositiva. No se olviden que son ciento... Más o menos son ciento cincuenta... A ver, ¿cuántas son ciento cincuenta y tres diapositivas? Estamos en la diapositiva cinco. No se olviden, el material no es para que lo desarrollemos en clases todo, ¿no? ¿Por qué hay bastantes diapositivas? Porque no quiero que ustedes tengan el material de alguna manera más completo, ¿no? Para que puedan revisarlo en el momento que ustedes necesiten. Esa es la idea, ¿no? Que hacer en las síncronas casi todo es imposible, ¿no? Y con esto las ideas están más completas, ¿no? Bueno, en esta parte lo que correspondía era indicarles, a ver, un poco para ubicarnos de las... Lo que veníamos haciendo, ¿no? Entonces, estábamos haciendo esta última parte, ¿no? La inversión pública y algunos instrumentos que faltan desarrollar de la gestión pública, ¿no? Entonces, empezábamos con la inversión. Entonces, decíamos de que el Estado tiene un presupuesto... Ahí está en la imagen superior derecha, ¿no? Más o menos tiene, actualmente tiene 217 mil millones de soles, ¿no? Eso es lo que tiene para gastar, ¿no? En tres cosas, ¿no? En inversiones o principalmente gastos corrientes, ¿no? Que está al 71%, ¿no? Este de acá, ¿no? 71%, ¿no? Entonces, dijimos que eso es gastos corrientes, remuneraciones, ¿no? Eso es algo ya que está establecido, ¿no? O sea, ya no hay que hacer gestión, simplemente hay que dar cumplimiento mes a mes, ¿no? Asistió a trabajar normalmente, debe existir algún informe y se le paga, ¿no? Entonces, no hay mayor complicación ahí, ¿no? No hay mayor complicación. Inclusive, eso ya está estandarizado en algunos programas, ¿no? El problema está en las inversiones que son, dijimos, 25, 30%, ¿no? Del presupuesto de todos los años, casi la cuarta parte o el 30% es destinado a ejecución de proyectos de inversión principalmente, ¿no? A ver, a ver, Sara, listo, 25, 30% normalmente, ¿sí, no? Listo. Caramba. Ya. Hay otro que va a ingresar. Sonco. Adelante, Sonco. 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 Entonces, dijimos que la cuarta parte, 30%, es presupuesto para inversiones en el Perú, en realidad, ¿no? Entonces, ahí está realmente la gestión pública o la gestión de inversión pública, ¿no? Entonces, ¿está bien o está mal? ¿Va bien, va mal, no? O podríamos mejorar nuestras condiciones de vida o no podríamos mejorar. Está en esa inversión, ¿no? Del 30, del 25%, ¿no? Pero no se olviden que esa inversión es casi el 20% y el 80%, el total de la inversión en el Perú, dijimos que es inversión privada. Pero, ¿cuál es lo importante de esta inversión pública? Es que la inversión pública le da carreteras, ¿no? Transitabilidad a la inversión privada, ¿no? Le da energía a la inversión privada, ¿no? A los agroexportadores le da riego con la inversión pública, ¿no? O comunicaciones, ¿no? Necesita comunicaciones en el sector privado, ¿no? Sin eso no podía funcionar. Fíjese qué importante es la inversión pública, ¿no? Siendo el 20% y el 80% privado. Entonces, la inversión pública le da las condiciones, ¿no? Le da las condiciones a la inversión privada, ¿no? Ese es fundamentalmente, ¿no? Y también mejora, pues, la educación pública, ¿no? La salud pública o los servicios públicos en general, ¿no? Entonces, esa inversión mucho depende no tanto de la cantidad, ¿no? Sino de la calidad de la inversión, ¿no? A veces tanto dinero que se invierte en estadios, ¿no? En plataformas, plazas. Eso no repercute directamente en la mejora de las condiciones de vida. Entonces, mucho depende de la calidad, ¿no? Mucho depende de la calidad de la inversión, ¿no? Ahora, en la gráfica inferior izquierda, también vemos, ¿no? A nivel de gobierno central, regional y local. Entonces, vemos que generalmente el gobierno central tiene 70% de presupuesto, ¿no? Y el otro 30% está en los gobiernos regionales, que son 25, y casi en los 2.000 gobiernos locales, ¿no? El 14%, ¿no? Pero hay una cosa importante que la vez pasada no les dije, ¿no? Entonces, este presupuesto distribuido por niveles de gobierno, generalmente tiene esa característica. 70% el nivel central y 30% los subnacionales. ¿Por qué? Porque los gobiernos, el gobierno central, presupuesta, pero para proyectos de gran envergadura, ¿no? Carreteras de nivel nacional, ¿no? Sistemas de riego bastante grandes, ¿no? O sea, los proyectos de mayor monto están siempre a cargo del nivel central, ¿no? Y después los proyectos de mediana envergadura en el gobierno regional y los proyectos pequeños en los gobiernos locales, ¿no? Pero fíjense, lo que no les había manifestado era lo siguiente, ¿no? O sea, esta distribución estructura 70 y 30% es al primero de enero, ¿no? Pero conforme va pasando el año, ustedes ven el diario oficial El Peruano, normalmente, ¿qué es lo que sale, no? Casi todos los días, casi todos los días sale autorización de la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público del 2022 a favor de los gobiernos regionales, a favor de los gobiernos locales. Eso es permanente. Sobre todo con este gobierno, esos 70% va pasando al 30% para que se incremente, ¿no? Hasta el 50. Entonces, terminado el año, terminada la ejecución del presupuesto al año, normalmente ya no es 70, 30%, ¿no? Sino hay casos en que a veces el gobierno central tiene 50% y los gobiernos subnacionales otro 50%. Rarísimas veces los gobiernos subnacionales tienen el 60% al finalizar el año y el gobierno central solo ha ejecutado o tiene el presupuesto del 40%, justamente por esas transferencias que hace el gobierno central a los gobiernos regionales y locales, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Porque los gobiernos locales reclaman y reclaman, ¿no? O a veces por cuestiones de tipo político, ¿no? O por cuestiones de tipo de conflictos sociales, ¿no? Para que no se agudice el conflicto. A veces hay regiones o distritos, provincias, hacen tomas de carretera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieren? Presupuesto, entonces, transferencia, ¿no? Eso es lo que sucede. Otra cosa es la ejecución, ¿no? A veces la ejecución nunca es al 100%. Entonces, la pregunta, uno se pregunta, ¿no? Dice, ¿y por qué los gobiernos locales, regionales, no ejecutan bien? Se les da plata y no gastan. Y piden plata sin gastar su dinero, ¿no? Esa apreciación es muy subjetiva, ¿no? Muy subjetiva, ¿no? Es como decir, ¿no? A ver, ¿qué persona no tiene problemas? ¿En qué familia no hay problemas? ¿En qué organización no hay problemas? Una organización que no tenga problemas, eso no existe. Una persona santa no existe. Los santos están en el cielo. Entonces, es igual la ejecución, ¿no? La ejecución siempre tiene problemas. Fíjese, ¿no? Cuando los proyectos son más grandes, los problemas son mayores, más complicados, ¿no? Pero cuando los proyectos son pequeñitos, los problemas también son pequeñitos, ¿no? Igual nos sucede a las personas, ¿no? Cuando nos metemos en cosas mayores, cuando queremos hacer cosas trascendentales, importantes, ¿no? Nos ganamos problemas, ¿no es cierto? Es más complicado, ¿no? Cuando alguien asume una dirección, un cargo, ¿no? Es decano, es rector, es alcalde, ¿no? O sea, cuando tiene un cargo más alto, ¿no? Es más complicado. Hay que tener mayores habilidades, mayores conocimientos, más ayuda, ¿no? Ahí es donde realmente uno necesita más ayuda de todo tipo, ¿no? Psicológico, de salud, ¿no? Para resolver conflictos, ¿no? Los problemas son cada vez mayores en materia legal, en materia ambiental, en materia... En todos aspectos, hay que tener mayor preparación, ¿no? Y si no hay eso, más asesores, ¿no? Más especialistas, ¿no? Cada vez de mejor calidad. Entonces, eso es en términos generales, ¿no? Entonces, aquí estábamos. Y todo eso, esas inversiones, ¿con qué se hace? Con presupuesto, con plata, ¿no es cierto? Pero fíjese, eso que estamos hablando del presupuesto público, eso es un presupuesto pequeñito, pero con eso es lo que se hace inversiones, ¿no? Entonces, en la parte superior vemos el marco general del presupuesto por resultados. Ahora, ahora en el sector público, ya sea los municipios, gobiernos regionales, cualquier entidad pública, como las universidades públicas, las OPDs, ¿no? Cualquier entidad pública, ya no es como antes, ¿no? Pero mucho más antes, los gobiernos subnacionales no tenían plata. Los únicos que ejecutaban eran los de Lima, los ministerios, ¿no? Por eso es que cuando venía un ministro había que recibirle como a Dios, ¿no? Había que regalarle de todo. Hasta el día de hoy queda eso, ¿no? Les regalamos, este, ¿no? O sea, lo tratamos como un Dios. O sea, queremos llegar a su corazón para que nos financie un... para que tome la decisión y nos dé plata para un proyecto. Pero ahora ya hay distribución del presupuesto. Desde el año 2003, 2004, donde culminó esta descentralización, ahora cada universidad tiene un presupuesto, cada gobierno regional tiene un presupuesto, cada gobierno local tiene un presupuesto, ¿no? Ahora, ustedes dirán, bueno, pero, profe, no hay presupuesto grande, es pequeñito, es una miseria, ¿no? La pregunta es, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿En qué familia, en qué hogar, incluido Bill Gates, Warren Buffett, será suficiente el presupuesto? Alcanza para todo. El presupuesto siempre es un recurso escaso y, por lo tanto, siempre falta, ¿no? Siempre falta. No es que les sobre plata a los millonarios, al contrario, ¿no? Ellos lo dicen, ¿no? Lo escriben, ¿no? Entonces, nunca van a encontrar que un municipio tenga un presupuesto suficiente que le va a alcanzar, ¿no? Pero, sin embargo, a veces hay municipios que les dan, digamos, cinco millones, pero al año gastan un millón y les sobra cuatro millones, entre comillas, ¿no? Pero no les sobra, sino simplemente hubo problemas o simplemente se dedica a otras cosas, a los conflictos sociales, o de repente ingobernabilidad o falta de capacidad o equipo técnico, pero necesidades son infinitas. Muchas necesidades, ¿no? Y la plata que tienen nunca alcanza. En nuestros hogares siempre tenemos infinitas necesidades, pero el ingreso que tenemos no alcanza, no es suficiente, por lo tanto, tenemos que priorizar nuestros gastos. Primero, comida, ¿no? Igual pasa en el municipio, hay prioridades, ¿no? Primero, remuneraciones, ¿no? Compromisos adquiridos, ¿no? Entonces, sí, ahora, la responsabilidad, el 100%, ¿no? De cómo vas a ejecutar, ¿no? Es del municipio, de la entidad, del alcalde, de su equipo técnico, ¿no? De sus profesionales, de sus funcionarios. Ellos deciden qué prioridades, qué proyecto ejecutar, ¿no? Pequeña envergadura, gran envergadura, ¿no? De qué sectores, a qué población beneficiar. O sea, la pelota está en su cancha, ¿no? Igual, sobre la calidad, ¿no? De la ejecución, ¿no? Ya no pueden echar la culpa, ¿no? Pero, sin embargo, el nivel central te pone las reglas de juego, ¿no? O, entre comillas, te pone las trabas, ¿no? Pero, aún así, siempre asume el gobierno local, gobierno subnacional, su responsabilidad en cuanto al presupuesto. Antes, te daba la plata, ahí está, tú ve cómo ejecutas. En cambio, ahora, te da la plata, pero te da más, te da pautas, ¿no? Te marca la cancha. Si bien, es cierto, no te obliga, pero te recomienda, porque el gobierno local tiene autonomía. No hay que olvidarse eso, ¿no? Tiene autonomía, política, económica y administrativa, ¿no? Pero, en cambio, el nivel central te dice, mira, tienes cinco millones, ¿no? Y ahí está la plata, toma tus cinco millones, ¿no? Pero, si es que, si es que, si es que priorizas proyectos de nutrición infantil, saneamiento, o sea, buenos proyectos que valgan la pena, listo, te vamos a dar un millón más, fíjese, ¿no? Eso pasa, ¿no? ¿Listo? Eso sucede, ¿no? Pero, si es que estás ejecutando canchitas, ¿no? Gras sintético, no te damos nada, ¿no? No te incentivamos, pero si haces buenos proyectos sobre nutrición infantil, educación, salud, saneamiento, te vamos a incentivar, y si es que te damos cinco millones y de los cinco millones a medio año o al final del año ejecutas un buen porcentaje, igual te vamos a dar. Entonces, ahora es así. Entonces, todos los municipios están tratando de invertir o hacer inversiones que valgan la pena y eso se llaman los programas presupuestales, los programas presupuestales. En otras palabras, si tu presupuesto es dos millones, puedes conseguir hasta un millón adicional más, ¿no? Con esto de plan de incentivos, fíjese, ¿no? Plan de incentivos y modernización de la gestión pública, se llama, ¿no? Entonces, hay como 92 programas social, programas presupuestales, perdón, el primero, no está acá, el primero es programa articulado nutricional, el famoso PAN, ¿no? Ahí están, el 0,090 hasta el 0,106, ¿no? En diferentes aspectos, saneamiento, salud, ¿no? Educación, en todos los rubros te dan programas, ¿no? Entonces, ahora se ejecuta así el presupuesto, pero si es que ejecutas tu plata en, no ejecutas en programas presupuestales, haces estadios, ¿no? Coliseo de PDA de Gallos, ¿no? Y así, ¿no? De repente haces este mejoramiento de la plaza, cosas así que no tienen repercusión importante sobre las condiciones de vida de la población, no hay más plata, eso nomás, ¿no? No te da más plata, entonces, ahora es así, ¿no? Ya, pero cada entidad ejecuta su presupuesto, es responsable, ¿no? Y siempre se habla, ¿no? Que a veces no se gasta y se devuelve, ¿no? No es tan cierto eso, ¿no? No es tan cierto, ¿no? Ahí, mira, más o menos es casi lo siguiente, a ver, ¿no? Más o menos se trata de lo siguiente, imagínense que ustedes son el gobierno central como papá y el gobierno subnacional es el hijo, ¿ya? Listo. Entonces, el hijo te dice, mira, ¿sabes papá? Necesito para la universidad, ¿no? Para mis pasajes, tú le vas dando, ¿no? ¿Ya? Y pero tú dices, mira, al año yo te, no, al año te voy a dar 5 mil soles, ahí está tu presupuesto, le das poco a poco, ¿no? Fíjese, poco a poco le das, pero no le das todo, conforme va necesitando para su alimentación, para su alquiler y le vas dando, ¿no? Igual el gobierno, no es que al inicio le da toito, ahí está la plata, no es así, ¿no? Conforme va pasando los meses, le hace transferencia. ¿Y qué es lo que está pasando normalmente en los últimos años? Le dice, bueno, al mes te voy a transferir 100 mil, ¿no? Todos los meses. ¿Pero qué está pasando? Le está transfiriendo 80, 90, 95, ¿no? Bien raro que lo transfiere el 90, ¿no? Eso también pasa en el hogar, ¿no es cierto? Mira, sabes hijo, no tengo plata y no te voy a dar los 500 soles si no te voy a dar 450, ¿no? Y así es en la realidad. Igual a los municipios no le dan todo, ¿no? Pero a veces llega el fin del año, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que pasa? A veces no gasta todo, ¿no? Los 5 mil que le tenías que dar, ¿no? No gasta todo. Eso no quiere decir que tú le has dado 5 mil y no ha gastado todo, no, no es así, ¿no? Pero al final del año se supone que debería de él tener en su caja los 5 mil y ahí ver cuánto ha gastado al final, al 31 de diciembre, ¿no? Pero durante el año hay muchas cosas, muchos problemas, ¿no? Imagínense, ¿no? Imagínense que un municipio, un municipio quiere ejecutar un proyecto, ¿no? Y tiene problemas con el contratista, con el ejecutor, ¿no? Le dice que sabe que tiene que tiene que mejorarse el expediente, tiene que aumentarse un piso más, un kilómetro más, ¿no? Pero técnicamente bien sustentado y eso no es inmediato, no tiene que el supervisor aprobar el presupuesto, las modificaciones, demora y a veces demora hasta el siguiente año, ¿no? Entonces no gastaste la plata, no quiere decir que esa plata ya lo has perdido, ya la has devuelto, ¿no? Contablemente sí, pues, ¿no? En números, ¿no? No has gastado y eso ya pasa a las arcas, ¿no? Pero no te olvides que nunca le das plata en realidad, ¿no? Sino en papeles, ¿no? Entonces mucha gente dice, no, ya se ha perdido la plata, ¿no? Fíjese, ¿por qué no se pierde la plata? Es sentido común, ¿no, mano? Entonces llega enero, febrero, ¿no? Esa plata que no lo gastó no la has perdido, ¿no? Simplemente le dice, mira, ya he solucionado el problema, ahora esa plata que no lo he gastado y necesito, ¿no? Y el gobierno le tiene que dar, ¿no? El gobierno central le tiene que dar, o sea, no lo ha perdido, claro que no lo ha ejecutado, ¿no? Pero mucha gente dice, habiendo tanta necesidad, no gastan, ¿no? No es tan cierto eso, ¿no? No es tan cierto eso, ¿no? Entonces siempre se alargan, cuanto más grandes sean los proyectos, los problemas son más complicados, ¿no? Más complicados, ¿no? Entonces eso es lo que sucede, no es que se devuelva, hay casos en que sí se devuelve cuando son gastos de recursos ordinarios en algunos proyectos que no son tan prioritarios, no lo gastas, eso sí ya lo has perdido, ¿no? Pero no quiere decir eso que definitivamente lo has perdido, sustentas bien, ¿no? Y recuperas, ¿no?